hola que tal mi youtube? mi nombre es Gman y les voy a dejar un titular mas despacio de la gallinita de fito olivares este video ya les habia hecho verdad hay un amigo que me pide en el comentario que lo haceras mas despacio un amigo que sabe tu titular amigo esta bien facil es aqui es asi esa es la intro pueden usar el pitch pen ya esta y se vaya mas mejor el intro va asi ya cuando se termina el intro se va aqui en este se va asi se va aqui se va aqui se repite otra vez esta parte ya se termina verdad luego va a ir aqui en esta parte ya cuando en vez de cantar mas siguen estos acordes bueno 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 la cancion se repite dos veces se repite esa cancion la misma pisadas que usan ya cuando se termina no mas sigue haciendo esto y y esa esa es el cuando se termina se repite esa cosa se repite ya cuando se termina la cancion bueno asi las pistas que les enseño ahorita todos los acordes son mismos Se tocan hasta dos veces Bueno hasta la próxima Amigos y ojalá que les sirva de algo